En el manga número 87 de Dragon Ball Super, pudimos ver la nueva transformación de Freezer, llamada Black Freezer, con el enorme poder de vencer a Gas, el guerrero más poderoso del universo de un golpe. Whis al finalizar les dijo que un nuevo guerrero, muy poderoso había nacido, pero se estaba refiriendo, como dijo el narrador, de Goku, en su estado ultra instinto, y en Vegeta, en su estado ultra ego. ¿A qué nos estamos refiriendo? A una posible fusión entre Goku y Vegeta en ese estado. ¿Estamos hablando de un nuevo Ultra Vegeta o Ultra Vegito? Comenta.